Para el encuentro futbolístico entre Venezuela y Argentina, fueron aperturados en el aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso, los vuelos Argentina-El Vigía, directo, a fin de que todos los fanáticos albicelestes puedan disfrutar de este evento enmarcado en las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. Wilfredo Toro, gerente de seguridad del ZAPAM, informó que aunque está confirmado, los vuelos podrían variar. Tenemos confirmado la llegada del vuelo de Argentina, directo Argentina-Vigía. Tenemos confirmado esto. Eso podría variar, pero hasta los momentos esa es la confirmación. Argentina-Vigía. Este aeropuerto está en la capacidad para atender esa operación. Como les dije anteriormente, tenemos el personal y tenemos la logística para atender esa operación y brindarle todo el apoyo en el área de seguridad, contando con los organismos de seguridad de Estado, contando con el general de la SOI, el general Rondón, que va a estar encargado de la parte de seguridad y con todas las instrucciones que nos da el ciudadano gobernador para este evento. Señaló que el personal está capacitado ya que viene de la Copa América. Tenemos un personal capacitado para atender. También tenemos un personal que ya estuvo en la Copa América y entonces, por ende, tiene la capacitación para atender este tipo de eventualidades. Vamos a ser muy estrictos con las medidas de seguridad, debido a que la Conmebol y la AFA visitaron nuestras instalaciones para ellos coordinar con nosotros, ¿verdad? Y por órdenes también del ciudadano gobernador, coordinar todo lo que es el área y el aspecto de seguridad para estos jugadores. Destacó que el aeropuerto cuenta con instalaciones óptimas y por ello recibirán a jugadores y aficionados. Se habla de un promedio entre los jugadores y aficionados que van a venir a apoyar al equipo de Argentina, solamente se habla alrededor de como 600, 800 personas. En cuanto a la movilización de usuarios durante esta época vacacional, en lo que es el aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso, manifestó que si bien las operaciones se están funcionando con total normalidad, pues ha bajado un poco a un 30% el flujo de los usuarios y temporadistas que se trasladan por este terminal aéreo. Para Noticias P, Adela Lozada.